¿Cómo están? Buenos días. Estamos en la ANSES y vamos a tratar de despejar algunas dudas que tiene la gente respecto de atención, de pagos, de pensión no contributiva y cómo va a ser la atención por el fin de año y por el verano en la provincia de Tucumán, tomando como referencia que ese periodo de tiempo es periodo de vacaciones. Aquí a nuestro lado está Enrique Salvatierra, quien está al frente de la UDAI Tucumán. ¿Cómo estás, Enrique? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por la visita. ¿Cómo están con la atención aquí en la ANSES? Bueno, nosotros ya venimos trabajando de manera presencial hace un tiempo, calculo que hace 80, 90 días, obviamente con turnos, sin ninguno de esos turnos son en base a la cantidad de gente que tenemos trabajando. Hoy por hoy hemos podido reintegrar algunos más porque se dio una circular desde ANSES en la cual permite que algunos de aquellos que estaban exceptuados puedan demostrar que esa excepción ya no corresponde y pueden volver. Pero bueno, tenemos planillas de turnos, hoy se están atendiendo cerca de 80 personas por día, turnadas, que habrán visto en el salón, o sea que se está atendiendo. Y después tenemos un 80% de las prestaciones que tiene ANSES que se hacen de forma virtual, o sea que ingresando a la página de ANSES se las puede hacer. O sea que estamos, te podría decir que dentro de este tiempo trabajando con normalidad, con esta nueva normalidad, ¿no? Enrique, y si acercan las fiestas, el fin de año y el periodo del verano, que son las vacaciones, ¿cómo se va a trabajar? Nosotros vamos a mantener abierto ANSES, obviamente se va a resentir un poquito más en definitiva la gestión de turnos, pero esto pasa generalmente en cualquier época normal, generalmente la gente sale de vacaciones, no va a ser la excepción ahora, nosotros le vamos a dar prioridad a las vacaciones justamente a la gente que hizo presencial, la que está desde marzo a abril y que, no se olviden ustedes que ANSES fue declarado un servicio esencial a nivel nacional, entonces es como que nuestra gente estuvo trabajando, no solamente los presenciales, sino los que están trabajando en remoto, también están trabajando. Entonces vamos a, ya estamos implementando el tema de las vacaciones, pero no se va a cerrar el ANSES, va a seguir trabajando, menguado, pero va a seguir trabajando. Tema pensiones no contributivas. Bueno, es una buena noticia, las PNC, que las pensiones no contributivas, fundamentalmente por discapacidad, es algo que se había cerrado hace como 4 o 5 meses, ¿por qué? Y esto refresca un poquito la historia. ANSES generalmente lo que hace es recibir la documentación de aquella persona que necesita pensionarse por algún problema de discapacidad, pero la que decide en definitiva de esto es la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces no es una cuestión que la cierre definitivamente de ANSES, recibe la documentación, valida lo que tiene que validar y lo envía al ANDIS. Como este último tiempo ANDIS no estaba trabajando, entonces teníamos un cuello de botella de un montón de PNC que estaban en Buenos Aires, sin resolución, hoy por hoy ya se empezó a trabajar manualmente y hemos abierto nuevamente el software de turno para PNC. Por ejemplo, quiero hacer una aclaración, para sacar un turno para PNC, pensión no contributiva, no es necesario entrar al software de turno de ANSES. ANSES tiene un software de turno, pensión, jubilación, por un embarazo, usted entra. No, acá tiene que entrar a mi ANSES, esta persona que pide o solicita una PNC, entra a mi ANSES con su clave social y ahí el mismo operador le va haciendo una encuesta socioeconómica que es fundamental para poder seguir el paso subsiguiente que es la otorgación del turno. El otorgamiento del turno lo da la misma página, o sea que no tienen que venir acá, no tienen que ir al software de turno directamente, sino a mi ANSES. Y ahí poner PNC, van a llenar una documentación y le va a generar el turno que obviamente se lo atiende acá en 25 y Córdoba. Enrique, bueno, y otra cosa, pues se termina el año y están, bueno, con la idea de efectuar los pagos correspondientes ya, ¿no? Efectivamente, hay un decreto del presidente, desde hace 20 días, un poquito más quizás, en el cual se va a hacer efectivo una retención que tiene la Asignación Universal por hijo y por embarazo, eso lleva una retención. Eso generalmente se paga año vencido. Como este año no se pudieron presentar las libretas por los motivos obviamente ya claros, la pandemia, no están trabajando las escuelas, entonces no hay cómo validar que el chico estudió o no estudió, los CAPS están en definitiva apuntalados a otro tipo de cuestiones y no por ahí a ver si realmente tienen las vacunas o no. Entonces, se ha tomado como que están presentadas y se va a pagar a partir del día 20 de diciembre con un cronograma de pago y directamente en la cuenta que tiene cada beneficiario, esa retención del 20%, que oscila como mínimo entre 8.000 pesos, más o menos, que me debería ser el 20% de un mínimo, de aquel que tenga un hijo, más la asignación, que son 3.700 y pico ahora, y de ahí para arriba, que tenga dos hijos, cobrado el doble, etcétera, etcétera. Pero todo eso se va a pagar a partir del 20 de diciembre, que depende de nosotros ese pago y ese depósito, eso ya está confirmado. Otra de las cosas que nosotros también, si bien es cierto, no depende directamente de ANSES, que es el tema de la tarjeta alimentar, nosotros proveemos del banco de datos, digamos, a Desarrollo Social, y bueno, como ustedes saben, hay un pago extra, o sea, hay un pago doble, justamente, por estas fiestas, así que todo aquello también lo van a estar cobrando entre el 18 y el 22 de diciembre, van a cobrar ese tipo de monumentos. Enrique, lo último, se termina el año, un año muy especial, ¿qué balance haces de ANSES aquí en Tucumán, en la región, por este año que se está terminando? Mirá, son situaciones bastante encontradas, porque desde un punto de vista subjetivo, yo asumo acá los primeros días de marzo y trabajo dos semanas de forma normal y después viene todo lo que ya conocemos. Entonces, es una sensación que por ahí me hubiera encantado que sea todo normal y que uno pueda desarrollar algún otro tipo de perfil de gestión, pero es una cuestión subjetiva. Desde el punto de vista objetivo, yo te puedo decir que objetivamente estoy conforme, estoy conforme porque esta situación que no la esperaba nadie, nosotros estamos diezmados, está trabajando un 30% del personal de ANSES, tiene 110 empleados, lo cual estamos trabajando 34, 35. Obviamente, presencial esa cantidad y después otro poco que lo está haciendo de manera remota. Bueno, nos dio la oportunidad también este tipo de situaciones de poder poner a prueba la capacidad de trabajo que tenemos. No nos olvidemos que nosotros no solamente hemos vivido con la pandemia, sino que además hemos incorporado a la cantidad de beneficiarios que tiene ANSES, un tema como el IFE, donde acá en la provincia nosotros hemos aumentado 260.000 personas más. Nosotros teníamos 110.000 que son beneficiarios que venían de la Asignación Universal. Está bien, eso nosotros lo teníamos porque se lo pagaban. Pero acá el IFE llegó a ser 393.000. Los otros 280.000 que vinieron después los tuvimos que atender nosotros. Poco, bien, mal, mucho, lo que sea, pero lo hicimos. Se le pagó a la gente, es muy poca la gente por ahí por algunos problemas que puede tener una cobrada, pero hemos tenido que atender a todos. Y esto significa una triple carga con la tercera parte de la gente. Entonces, agradecerle fundamentalmente a las trabajadoras, a los trabajadores de ANSES, a los que estuvieron presencial y a los que se quedaron en su casa trabajando en forma remota, el esfuerzo que hemos hecho. Si bien es cierto, son gente que para eso se le paga, también es cierto que hemos tenido todos los días que salir y venir a atender a la gente y poner la cara. Así que desde ese punto de vista, con la negatividad que tenemos este año, yo con la tranquilidad y el agradecimiento fundamentalmente a la gente que apuesto a todo lo que podía poner para poder pasar esta situación. Te agradezco mucho por recibirnos. Por favor, que tengamos. Enrique Salvatierra, señores, estamos con el móvil en vivo desde la ANSES, calle Córdoba, y el 25 de mayo. Más datos de los que hemos hablado los van a encontrar en www.losprimeros.tv. Gracias.